bienvenidos al canal bordados viviena en el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer esta puntada que estoy utilizando para abordar guías pero la pueden utilizar también para abordar tallos delgados o en cualquier otro diseño que ustedes quieran aplicar esta puntada es el punto cadenita y después le trabajamos un segundo paso que hace que se vea más gruesa más bonita y lo hice en un segundo tono para que luzca más ese segundo paso así es como queda y recuerden que en el canal ya tengo más puntadas que se las dejaré en esta lista de reproducción para abordar tallos pero de igual manera la puedo utilizar para abordar guías recuerden que en el canal ya está la puntada de los pétalos de la noche buena de la hoja de la noche buena y también está la puntada de la pera los plátanos las dos puntadas para abordar hojas y pétalos pequeños y la de estas hojas y en la descripción les dejo los enlaces pues espero les guste y vamos a comenzar comenzaré a trabajar con este tono de hilo y lo voy a hacer en hebra doble fijaremos la hebra doble para trabajar bien sea en el tallo delgado o en la guía y vamos a estar haciendo punto cadenita ponemos la hebra de esta manera metemos por donde la fijamos dejamos una separación y jalamos la separación que vamos a dejar en la que va a tener el tamaño la cadenita metemos por el medio de la cadenita que se formó dejamos aproximadamente la misma separación y jalamos vamos a estar haciendo la hebra de esta manera metemos por el medio de la cadenita que se formó dejamos una separación y jalamos dejamos la hebra de esta manera metemos por medio de la cadenita dejamos una separación y jalamos este es el punto cadenita y este lo vamos a estar haciendo por toda la guía ahora utilizar este otro tono de hilo y lo voy a hacer igual en hebra doble vamos a sacar la hebra donde iniciamos a hacer el punto cadenita y ahora tomaremos la aguja de esta manera y vamos a pasar de un lado hacia el otro por la primer cadenita de esta manera jalamos sin jalar mucho para que aquí se vea el hilo ahora en la siguiente cadenita vamos a pasar de este lado hacia acá y jalo sin apretar mucho o sin jalar mucho de esta manera nos vamos a la siguiente cadenita y pasamos de este lado hacia acá y jalamos siguiente cadenita pasamos de este lado hacia acá siguiente cadenita de este lado hacia acá sin jalar mucho la siguiente cadenita de esta manera no nos vamos no vamos dejando ninguna cadenita sin trabajar vamos pasando de un lado de un lado hacia el otro en cada una de las cadenas y esta es la última voy a fijar voy a salir hacia un lado hacia este lado y lo que voy a estar haciendo ahora es regresarme a hacer el lado contrario en este está por acá así que me paso a la siguiente cadenita a la segunda de este lado hacia acá y aquí de este lado hacia acá y aquí de este lado hacia acá en esta de esta manera así y así en cada una de las cadenitas en la siguiente como pueden ver estamos terminando de rellenar aquí toquen esta y aquí en esta otra es muy fácil y se ve muy bonito para las sillas para los tallos o donde ustedes la quieran aplicar la siguiente cadena y aquí ya la última para terminar fijo y como pueden ver así es como me quedo voy a rematar la hebra y pues así es como me quedaron acá la hice en estos dos tonos y de igual manera queda muy bonita pues espero les haya gustado este vídeo si fue así pueden darle me gusta comentar qué tal les pareció o alguna duda o sugerencia que tengan pueden compartir este vídeo si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo en este canal si hacen esta puntada me pueden compartir la imagen en el grupo en facebook bordados y tejidos viviana o también me pueden enviar la imagen al coro electrónico que les estaré dejando en la pantalla nos vemos en el próximo vídeo aquí los espero hasta luego